natalí bendecida quiero que reflexiones en lo que tengo que decir para ti piensa en esto una persona un papá un hombre un ciudadano un hombre con sueños decidió en su corazón prosperar ganar ser un hombre él y su familia un hombre de influencia en la ciudad trascender y él decidió diseñar esto se las arregló buscó pensó analizó escribió y lo diseñó el envoltorio la forma donde lo iba a fabricar y con este producto natalí con este producto este hombre que es un hermano en la fe un hermano nuestro en la fe una persona que como ustedes invoca el nombre del señor con este producto él ha comprado propiedades en la playa en el campo en la ciudad ha educado a sus hijos en la mejor universidad con un producto una idea natalí entiende lo que trato de decir el espíritu santo está en tu vida natalí el señor ha puesto en ti sabiduría gracia favor creatividad habilidad estrategia fuerza entusiasmo vigor capacidad para vender eres creativa el eterno no te quiere esclava de la deuda no él te quiere libre prosperada para que estando prosperada tú glorifiques el nombre del señor y estando prosperada tú puedas participar del dar de sembrar para su obra tocar vidas en la ciudad transformar la vida de mujeres en tu ciudad imagínate un solo producto bendigo tu corazón natalí bendigo tu vida bendigo la vida de tu esposo vuestros hijos y vuestra hija proclamo el favor del eterno en ustedes levántate natalí el señor eterno ha puesto en ti una fuerza sobrenatural para emprender para avanzar para vender para ganar para multiplicar bendecida tu vida natalí te amamos estamos orando por ustedes estamos orando para que ustedes despierten al llamado del señor en sus vidas hacer negocios construir edificar comprar vender invertir expandirse crecer vivir la realidad del reino de los cielos en sus vidas bendecida un abrazo para ti perdrei s Gracias.